Tras la reunión realizada hoy por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se acordó que las restricciones actuales a la producción de petróleo se extenderán otro mes, según un borrador de la declaración. Extender la primera fase de los ajustes de suministro en mayo y junio de 2020 por un mes hasta finales de julio de 2020, dice el texto obtenido por la agencia rusa TASS. De confirmarse esta extensión, la UPEP obligará a los países que no han podido frenar su producción de crudo, según el acuerdo logrado en abril, para cumplir los compromisos totalmente durante julio. Después de una semana de negociaciones, se esperaba que este sábado se sellara formalmente el acuerdo para mantener los recortes combinados en 9.7 millones de barriles por día. Estos fueron pactados en abril pasado y estimados inicialmente solo para mayo y junio.